Alicia nos escribe y nos hace una consulta sumamente interesante. La verdad nunca nos había llegado un caso como este y vale la pena comentar. Ella nos dice que vive un edificio donde tiene un vecino que presenta una morosidad de más de ocho años y los vecinos ven que de esos vecinos constituyeron un fondo, hicieron un acuerdo y constituyeron un fondo donde ellos hicieron un aporte para poder realizar la cobranza judicial de ese vecino que tiene su local. Ellos decidieron descargar a la Junta del Condominio de esa responsabilidad y simplemente ellos lo que quieren es que se levante un acta de asamblea donde ellos constan que cada uno de ellos va a aportar 10 dólares, estamos hablando de 200 dólares, para que con ese dinero se inicie una cobranza extrajudicial. Se inicie o se activa una cobranza extrajudicial. Entonces ella pregunta si esta Junta del Condominio puede negarse a recibir este dinero. Entonces vamos a utilizar esta vía de otra manera, para ver de qué de qué forma nosotros pudiéramos entender que la iniciativa de un de un grupo de vecinos pueda ser legal y si este grupo de vecinos puede a instancia propia activar una demanda en contra de un vecino que se encuentra moroso. Yo no sé cuántas personas tenga lista tu condominio, pero si esas 20 personas que están haciendo ese fondo para la recuperación de ese crédito alcanza un tercio del total de los copropietarios, ustedes deben hacer una solicitud a la Junta del Condominio, hacer una carta donde les dicen a la Junta del Condominio que ustedes solicitan la convocatoria de una asamblea de copropietarios con el objeto de tratar entre sus temas. El primero de ellos es la cobranza judicial o extrajudicial del local identificado con el número X para poder recuperar ese dinero que le corresponde a todo. Segundo, la creación de un fondo dedicado a realizar los trámites judiciales o extrajudiciales de esta cobranza. Eso es lo que ustedes van a pedir. Y cualquier otro tema que sea pertinente y autorizar inclusive al administrador o la Junta del Condominio, en este caso, para que tomen las medidas necesarias para realizar. Una vez que ustedes estén, llamen a asamblea y convoquen y estén en la asamblea, van a debatir sobre el tema y van a saber quiénes son las personas, qué están dispuestos a hacer. Si esa persona, ese 20%, representa, en este caso, dos tercios del total de los inmuebles, o sea, el 66.66%. Esa decisión que se tome es obligatoria y es de obligatorio cumplimiento para el administrador y para la Junta del Condominio. No se pueden negar. Entonces, vamos a suponer que este apartamento tenga, este edificio tenga 80 apartamentos. El tercio de 80 apartamentos, un tercio de 80 apartamentos, es algo así como 9, 10 apartamentos, primero para elevar la solicitud de que se convoque una asamblea. Y después, el 66.66% de estos 80 serían como 38 apartamentos, aproximadamente. Pero a lo mejor, usted no sabe, si en ese planteamiento que usted hace, otros vecinos se unen a usted y usted entiende a las dos terceras partes. Tomada la decisión de intentar una acción judicial o extrajudicial, el administrador y la Junta del Condominio tienen que obedecer eso. En caso de que no lo hagan, lo que va a ocurrir es que usted puede solicitar la, ¿cómo se llama?, la destitución de los miembros de esa Junta del Condominio y nombrar que lleve adelante eso. ¿Por qué? Porque la Junta del Condominio y el administrador deben hacer cumplir las decisiones que tome la comunidad de propietarios. Y en este caso, esta decisión tomada en arreglo a esta decisión, a esta asamblea, convocada legalmente, constituida legalmente y con un quórum suficiente, con un quórum necesario, es importante que se haga. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en lugar. ¿Puede un grupo de vecinos solo recoger el dinero y después de recoger el dinero decidir demandar la cobranza extrajudicial? No puede hacer. Porque para eso existe la figura de la Junta del Condominio y el administrador, que junto a la comunidad asamblea de copropietarios constituido en asamblea de copropietarios o a través o con la voluntad declarada a través de una consulta por escrito, son los que pueden accionar. Entonces, tienes una situación compleja, Alicia, que hay que resolverla por partes. Primero, convocar asamblea de copropietarios para exponer la necesidad de hacer esa cobranza y de reunir un curso. En segundo lugar, una vez que tengas esa asamblea aprobada, entonces pedirle a la Junta del Condominio que autorice un escritorio jurídico y también al administrador para que pueda intentar esta acción judicial. Y si el administrador se niega o la Junta del Condominio no están dispuestos, entonces lo que viene a continuación, actos seguidos, hay que considerar la destitución de la Junta del Condominio y saber si existen personas que están dispuestos a cumplir esta labor. Menuda tarea tienes adelante, Alicia, y bueno, ojalá nosotros podamos acompañarte en esta función porque de verdad que es bien interesante esta pregunta, no nos había llegado, al menos yo no había visto un caso como esto en todo este tiempo que tenemos en micondominio.com y vale la pena ver cómo se desarrolla. Ojalá nos tengas informado sobre los pasos que estés dando y cómo han venido siendo los resultados para nosotros conocer si estas recomendaciones que por aquí damos han sido suficientes o tenemos que nosotros seguir indagando sobre otra solución. Así damos respuesta a el caso de Alicia Sepulveda, quien escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!